El Cuarteto Norteñito de Ale Fuller, Diego Rodríguez, Mario Nibarren y Bania Brudao se dejan ver nuevamente juntitos. Como ya se había visto, estas dos parejitas están más felices que nunca y paran gritando su amorío a los cuatro vientos. Esta vez se le dio a los cuatro modelitos en Lurín, haciendo un deporte extremo que los hacía llevar su amor por las nubes. Increíble, increíble, me pareció alucinante. Voy dos bajadas. Sí, ten cuidado mi amor. Y es que al verlos, la buena onda y la buena vibra de este grupito te apasa las pantallas. Definitivamente, Mario y la Blue Down están súper cariñositos y hasta se dan fuerzas para irse por los aires. ¿Qué pasa? Mario, Mario, ok, vamos. Mira, mira, voy a cerrar acá a poco. Vamos, mi amor. A ver, dale. Vamos, Mario. Con la carita, ay, no, 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 no. Mientras que Ali y Diego se hacen los difíciles, pero todos sabemos que ya prontititititito oficializan. Estos tortolitos se ven que están más unidos que nunca, se llevan recontro chévere y tienen hasta los mismos gustos. Así que Mario y Bania, motiven a Dieguito y a la Fuller a que ya se animen a dar el siguiente paso, porque estos chicos, la verdad, la verdad, se ven pero recontra bonitos juntos. Bueno, a veces, a veces en pareja uno la pasa mejor, con amigos no mucho, pero en pareja uno la pasa mejor. Y qué bien que estén disfrutando. En el caso de Bania y Mario, pues ellos no se ven así nomás y cada vez que se encuentran hay electricidad, pasión, amor, amistad. Se les ve muy bien a ti. Se les ve muy bien. Se les ve muy bien, si están durando, que es muy difícil. Y en el caso, pues, de Aden, están, no están, no se saben, la siguen en pista. No, no dicen nada, ¿no? No dicen nada todavía, pero al menos. Ya sabemos. Pero al menos ya se dejan ver en redes sociales, que ya saben ustedes de cuando parejitas se dejan ver en redes sociales, es la manera más o menos de oficializar al mundo. La manera más sutil de decir, es mío. No digo nada, pero lo digo, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿cómo? Bien, no, este chico. Yo pensé que me hablabas de algo íntimo de ahí. Debe que pasa. Estaba contando sus intimidades. No, ya sé. Entonces, qué bueno que estén también Bania y Mario. Y también le deseamos suerte a Ale y a... ¿Cómo se llama? Se me olvida su nombre. Diego, Diego Rodríguez se llama, ¿no? ¿Qué cosa es? TikToker, influencer, modelo. Tres, tres cosas. Tiene ojos bonitos, con eso basta. Y quita, no. La verdad que no, pero hoy en día parece que sí. Vamos con la siguiente. Y acá era Plasencia y Amy Gutiérrez en los premios hit. Ahí está. Ahí están las dos. Es verdad, es cierto. Tengo entendido, creo que Amy posee una historia de que estaba probando sonido. Así es. Hizo su musical. No estoy segura de qué día lo hacía, pero sí, probó sonido. Incluso la gente la aplaudió a la prueba de sonido. Claro. La gente estuvo ahí, oye, qué chévere. Bueno, sabemos que está en todo el día. Yo creo que es una chica con bastante talento. Y las dos están en este momento allá. Bueno, también sirve mucho estar en estos premios para los contactos. Claro, ese premio, si no me deja mentir acá la producción, creo que es un premio para artistas juveniles, ¿verdad? Para artistas que están en todo este furor, que son conocidos por redes sociales, youtubers, y qué sé yo. Que están creciendo, ¿no? Es más, también estuvo de Animador Kuno, que es uno de los tiktokers más conocidos. Y qué bueno que ellas se puedan mostrar y se puedan mostrar su talento. Y que se hagan contacto.